Estos ya son pieles, tío. Y cuernos. ¿Esto vale los cuernos? No puede ser 150. Sí, la piel ya vale 3.000. Mira, los usan para sujetar las katanas. 6.000. ¿Te pirraste? Sí. Sujetando las katanas. Esos son en... Un casco. Sí. Esa máscara para colocar el derecho del revés. Mira, este solo 3.000. Sí. Y no son de los buenos, eso. Y el de abajo... 20.000. Pero es que esto es una burrada, que ya tiene un trozo del cráneo, joder. ¿Qué pasa? ¿Qué? Alguien lo compréis tú, por favor.